El Partido Popular visitó ayer el mercado agroalimentario para mostrar su apoyo al sector y hacer un balance de las actuaciones llevadas a cabo en los últimos años en esta materia, como el propio mercado, la feria del ganado o el arreglo de caminos rurales. En los últimos cuatro años se han invertido 1.750.000 euros en arreglo de caminos rurales, 50 kilómetros de caminos rurales, 38 en concreto, y bueno, yo creo que nunca en la historia de Coins se han arreglado tantos caminos como en los últimos cuatro años, a pesar de una pandemia, a pesar de una guerra, a pesar de una inflación galopante. Es decir, que yo creo que el Partido Popular, como siempre, demuestra lo que dice con hechos, que los últimos cuatro años lo hemos ratificado y ahí están las pruebas. Se ha trabajado mucho por parte del compañero Antonio González durante los últimos 8 años, 12 años, perdón, en pro de la agricultura. Yo creo que precisamente una de las fiestas estrella ha sido mantener esa feria del ganado, que tiene cerca de 300 años, que prácticamente en toda la provincia de Málaga se ha perdido, pero aquí no solo no se ha perdido, sino que se ha potenciado y se ha revitalizado y yo creo que es precisamente uno de los puntos de encuentro cuando llega a agosto para toda la ganadería. El Partido Popular de Coins recibió también el apoyo del secretario general del partido en Málaga, José Ramón Carmona. Coins se ha convertido en la absoluta referencia de la Costa del Sol y de Guadalhorce en materia de agricultura y creo que cada semana se demuestra, pero principalmente en estos días cuando se celebra esta feria agroalimentaria. Quiero, por supuesto, también agradecer a mi compañero Cristóbal y a Antonio González por su trabajo y a todo el equipo extraordinario, insisto, de verdad, que tiene el alcalde Francisco Santos. No solamente nosotros apostamos por las tradiciones, sino apostamos también por lo que somos. Nosotros somos un pueblo agradecido a las personas que trabajan en el sector primario y nosotros somos lo que somos porque nuestro sector primario nos da buen nombre. Aquí en Coins importa muchísimo, los agricultores saben la importancia que hay, que haya un gobierno fuerte como el de Coins, un gobierno fuerte como el de la Junta de Andalucía para intentar reivindicar el valor de nuestros agricultores y nuestros ganaderos. Para nosotros es esencial, el campo para nosotros es esencial, que llueva, pero si no llueve tenemos que estar trabajando para aliviar los costes, como digo, de nuestros agricultores y ganaderos. Y por eso yo vengo hoy aquí a Coins, especialmente en un día como hoy que está lloviendo, que es sin duda un día alegre, por tanto, a apoyar y manifestar mi apoyo desde todo el Partido Popular al alcalde Francisco Santos para que consiga una mayoría fuerte, eso es lo que le pedimos a los vecinos de Coins, que nos den una mayoría fuerte, estable. Ahora más que nunca se necesita estabilidad para tomar decisiones valientes, para sacar adelante al campo y a todos los vecinos que viven del campo.